Shakira fue vista acercándose a Louis Hamilton en España. La creadora de Hep's Don't Lie, Shakira, se tomó una foto en apoyo a Louis Hamilton antes de que la pareja llegara a la ciudad después del Gran Premio de España. Shakira fue vista acercándose a Louis Hamilton en España. El cantante Vaca Vaca llegó al Gran Premio de Mon Melo alimentando aún más los rumores de romance. Las imágenes muestran claramente a Louis con su brazo alrededor de Shakira mientras la pareja bebía cócteles en una. Salida grupal después de la carrera de F1, en una foto ahora eliminada, Hamilton era todo sonrisas el domingo por la noche, que Dios proteja a los ingenieros, subtituló el cantante Mustafa en la carga, que muestra a Louis y Shakira claramente disfrutando de la compañía del otro. Esta no es la primera vez que el cantante muestra su apoyo a Louis en la Fórmula 1, pero ahora, después de que Louis fuera derrotado por Max Verstappen el fin de semana, las cosas parecen estar sucediendo entre la pareja potencial. No hace mucho, se subió a un barco frente a su mansión junto al río de 20 millones de dólares con nubes en Miami después de una carrera de F1. Ahora fue a tomar unas copas con el hockey, mientras Louis claramente disfrutaba la salida.